Porque empieza que es casualidad su compañerismo con él. En cambio, Ruth sabía que no es casualidad. Entonces llevó, porque ella pudo haberse juntado con otra muchacha, le dijo, mira cuánto cosechaste, mira yo, ah, tanto. Vamos a venderlo, hagamos todo una y hagamos una economía y hagamos otra cosa. Pero no, dice, esto voy a llevarlo para mi suegra allá, para Noemí. Y cuando lo llevó, Noemí lo examinó. Dijo, este poco de comida tal vez había más gente de hambre. Había más gente que decía, pero no, dijo, está ahí alguien allá, Noemí. Pensó en la persona correcta. Respeto para la persona correcta. Aprecio para la persona correcta. Y eso lo hizo que de esa persona salga el entendimiento, salga la sabiduría. A veces nosotros no tenemos la actitud correcta, el pensamiento correcto, el interés correcto y la atmósfera correcta para absorber de la persona correcta las cosas que necesitamos para lo que viene del camino. De repente Dios quiere prepararnos. Hoy no lo necesito, lo que este hermano tiene. Pero de aquí a un mes va a ser indispensable de repente eso. Y Dios como es omnisciente, unos cuatro o cinco meses, unos cinco años antes me da lo que yo no necesito más adelante, porque Él sabe. Pero ¿qué hace uno? Deja que el tiempo pase y no aprende. Por eso yo llamo discípulos. Gente dispuesta a aprender. No a decir, yo soy esto y ahí me quedo. Necesitamos aprender mucho. Y es el mundo de la sabiduría. Cuando yo entiendo el valor de la sabiduría, la busco siempre, donde en cada persona con lo que yo esté, yo estoy buscando qué puedo sacar de él en cuanto al mundo de la sabiduría. Porque cada persona en algún tema sabe más que yo. Cada persona. Sí. Entonces cada uno debe estar atento. Cada madre debe estar atento a otras mamás que son mejores, más exitosas que ella en algún área. para sacarle el provecho. Y diré, hermana, ¿y usted? Yo veo que su hijo es muy respetuoso con usted. ¿Cómo lo ha logrado? ¿Sí? O va, oye, oye, oye. Venga, hermano. Yo veo que tú le dices, y cuando allá ni te contesta, ni te dice, ni peero, ni nada. Ya, papá, dice. Y conmigo no es así. A ver, a ver, a ver. ¿Cómo, cómo tú? ¿Cuál es tu trato con tus hijos? ¿Cómo hablas tú? ¿Cómo te relacionas con ellos? La sabiduría busca el éxito. ¿Dónde lo busca? En donde ya está. Ah, cada uno tiene una partecita del éxito, una partecita de la sabiduría en algún área. ¿Pero qué hace uno si recibe la otra función del ejército de langostas? Es decir, que en ese ejército cada uno va por su camino propio. Ninguno estrecha a su compañero. Entonces, ya, 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 ya. Espérate, espérate, espérate. Ensáñame un poco. No, no. Cada uno por su propio camino. Y no tuerce en su rumbo. En otras palabras, no los vas a cambiar por nada. Así son ellos. No se necesitan de uno o dos. No. Ellos saben. Entonces, ¿qué sucede? Pierden más adelante. Porque es la intención de Dios de capacitarnos. Pero Dios lo hace de una manera tan humilde que se enmascara en un amigo, en un hermano. Allá estaba enmascarado en una que parecía ex-suegra. Era Dios enmascarado. Era Dios enmascarado. Y desde ahí, cuando ella recibió su éxito. Por eso el éxito está disponible para cada uno de nosotros. Pero se requiere el entendimiento de cómo trabajar en ello. Por eso adquiere sabiduría, adquiere entendimiento. ¿Sí? Entonces hay que tener un ojo rápido para saber la forma de ser de cada persona y qué es lo que es importante para que una persona tenga éxito. Porque a veces el éxito está esparcido en cien personas. Si una persona es sabia, va a tener la habilidad de sacarlo. El poquito que tiene la número cien, el poquito que tiene la noventa y nueve, el poquito hasta que llegue a la una. Y lo coloca en él. El éxito. Se encarna. Sí. Pero la soberbia nos hace, porque Dios lo ha hecho así, de sencillo, así de humilde. Él no lo da a uno todo. Por eso adquiere sabiduría. ¿Cómo la adquiero? Con libros correctos. Y compañerismo correcto. Es un trabajo. Por eso el profeta nunca dejó de hablar de uno de los que nunca dejó de hablar fue de hablar Lincoln. Yo llegó un momento donde me pregunté, ¿por qué tanto el profeta habla de él? Hablaba de otros también, de Edison, por ejemplo. De Harry Ford, de Walt Disney, Rockefeller, de todos ellos. Por ejemplo, para decirle a un hermano cómo debe administrar su gratitud, ¿no es verdad? Para decirle cómo ellos deben administrar su gratitud y ser agradecidos. Y el profeta dice, la gente es hábil en hallar razones para quejarse. Hayan razones para estar tristes, hayan razones para estar melancólicos y deprimidos. Pero dije, hermano, yo le voy a dar razones, pero usted tiene tantas razones para estar contento y feliz y agradecido a Dios. Desde la primera hora que se levanta, abren los ojos. Es una razón para darle tanta gratitud porque hay millones, miles en la tierra que no pueden abrir los ojos. Este día usted puede abrir los ojos. Usted puede mirar y otros no. Oye, puede mover su mano. Hay otros en la tierra que no pueden mover su mano. Un hermano llegó, hermano, dice, la paso tan mal porque tuve que comer solo un montón de frijoles con una cebolla que no se llena. Y todavía mi ventana no tenía ni vidrio y todo el aire y todo horrible, todo en esa atmósfera y comida, ese tipo de comida. Eso nada más me alcanza así tan pobre. Y el profeta dice, usted debiera ser el hombre más feliz de la tierra. Más feliz. ¿Por qué dice? Porque no he escuchado lo que acaba de decir Rockefeller. ¿Qué ha dicho? Que él pagaría los millones de dólares que sea necesario por poder comer, aunque sea un poco de repollo otra vez. Porque su estómago estaba tan delicado, ni repollo, menos frijoles, y con todo ese aire, y con todo ese viento, y con todo ese clima feo. Y que no le haga nada, dice. Hay que ser la persona más feliz, hermano, y que todavía no le valore el estómago. Y lo que Félez acaba de decir que daría los millones que fuera para él poder otra vez tener un estómago saludable. Y usted tiene más que Rockefeller, no puede comprarle, dice. Tiene un estómago que Rockefeller con todos sus millones no puede comprar, y que era casi dentro de Estados Unidos del petróleo. Tiene razón para estar feliz, eres una de las personas más felices de la tierra. Y debe ser agradecido por Dios por eso. El profe profe dijo, si nosotros nos perdemos tanta oportunidad, por falta de gratitud. ¿Se da cuenta? Entonces, porque solamente el diablo viene a enfocarnos en razones para quejarnos, para deprimirnos, para angustiarnos, para todo. ¿Sí? Pero el tan solo hecho que tengamos mano y pies, todo, las demás cosas es cuestión de sabiduría. ¿Sí? Es cuestión de saber, ahora tengo que aprender cómo trabajar mejor. Si fracasé, simplemente es por ignorancia, por hacer las cosas mal. Porque el fracaso es la consecuencia de la ignorancia, de hacer algo mal. Entonces, ahora, ya tengo todo, tengo salud, gracias a Dios, ahora simplemente voy a trabajar por sabiduría, y todo va a ir bien. Para saber hacer las cosas bien. Por eso le digo, hermano, los amigos, los hermanos con los que yo nos junta, tienen algo que a nosotros nos falta. ¿Sí? Por eso yo trato de mirar, estudiar a cada hermano, dónde son buenos. ¿Sí? Y trato de trabajar con eso. Yo aprendo mucho. Por eso, muchas veces yo aprendo en el compañerismo, andamos juntos, en la forma a veces que ando, y cómo hacen sus negocios, cómo hacen sus trabajos, cómo comparten la palabra de Dios. Aprendo, y todo eso, yo he logrado mezclar de cada uno, de juntar de cada uno, eso me mejoró a mí. Cada uno, claro. ¿Sí? Porque hay ciertas maneras que tiene cada hermano que es especial. ¿Sí? Ciertas maneras. Entonces, Dios no lo da a todo a uno porque, pues, diría, no necesito a otros. Pero si te das cuenta, ahí está, no sabía, pero a través del compañerismo recibió el entendimiento que necesitaba. Lo mismo está disponible para cada uno de nosotros. El punto es que la mayoría de veces nosotros nos sentimos bien, nos sentimos realizados, y queremos que Dios apoye lo que ya somos. Dios no va a apoyar lo que somos. Dios va a apoyar lo que queremos ser con respecto a que esa decisión esté acompañada de la verdad que Dios nos señala. Si queremos ser aquello que Dios nos señala, Dios nos apoyará a eso. Dios nos apoya lo que somos, porque lo que somos nos va a mandar fuera de Dios. Por eso te desmenester nacer de nuevo. Entonces, como le digo, a veces queremos que las cosas cambien. Creo que fue Einstein que dijo que locura es querer... Bueno, que las cosas cambien, pero haciendo lo mismo. ¿Cómo era la frase? Sí. La locura es querer tener resultados distintos haciendo la misma cosa. Resultados distintos haciendo la misma cosa. Esa es verdadera locura. La verdadera locura. Querer resultados distintos, pero haciendo lo mismo que hemos venido haciendo. Esa es locura. Porque lo que hemos venido haciendo es el resultado. Esos resultados solo es aquello consecuente de lo que hemos hecho. O sea, al querer resultados distintos, automáticamente uno tiene que entender que tiene que tener acciones distintas. Primero son las acciones distintas, luego los resultados distintos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo administré yo mi entendimiento de la palabra de Dios? Tengo que mirar, ¿sí? No como a mí me parece, como yo administrarlo. Tengo que mirar cómo lo administra, ¿ve? Cómo lo administra el que más avanzó en mi alrededor. Por ejemplo, yo hablo con el hermano. Tiene una manera, ¿sí? Yo no solamente hablo con él. Al hablarme y a él hablarme, yo estoy sacando información. ¿Sí? Y luego veo, si yo veo que realmente lo que él tiene es algo más avanzado de lo que yo tengo. Automáticamente, ¿sí? Empiezo a pensar cómo él es. Porque lo que es, lo llevó a lo que él tiene en su relación, en este caso, con Dios. ¿Sí? Porque las cosas de Dios no vienen, no vienen por algo mágico, sino están relacionadas con el cambio. ¿Sí? Porque mientras lo viejo está saliendo, lo nuevo está entrando. No es que, no es que, eh, simplemente viene lo nuevo y a tener compañerismo con lo viejo. Eso hizo Israel. Vino el pueblo nuevo y se puso a tener compañerismo con el pueblo viejo y eso fue desgracia. ¿Sí? Entonces, tiene que salir las cosas cerradas para que se establezca lo nuevo. Pero, entonces, cuando veo que el lenguaje, la actitud, y luego veo que habla, porque uno escucha, hermanos, que hablan bien bonito, pero no tienen influencia. Uno empieza a darse cuenta que no hay nadie que le tome en serio. ¿Sí? Entonces empiezo a mirar cómo logra entender y cómo logra arruinar que ese entendimiento que él tiene no pueda hacerlo correr. ¿Por qué no hay influencia para yo no hacer lo mismo? ¿Sí? Entonces, mirando solo eso, yo puedo tener éxito. Entonces digo, de repente él, ¿sí? Sabe mucho la palabra de Dios, pero de repente, eh, estudia la palabra de Dios, aprende la palabra de Dios, pero para que no tenga influencia, cuando conozca la palabra de Dios, significa que él no tiene planes para el pueblo de Dios. Porque no puedo cosechar de los demás lo que no siembren los demás. ¿Sí? Entonces digo, uy, ¿cuáles son tus planes? ¿Cuáles son tus metas? Busco. Entonces me doy cuenta que nada más empiezo a hablar de él y nada más que de él y de él y de él. ¿Sí? Entonces ya me doy cuenta que corazón no tiene influencia. Porque nosotros, la influencia también es una cosecha. Queremos respeto, hay que sembrar primero. Hay que sembrar respeto, aprecio. Queremos atención, somos atentos primero. Todo lo que nosotros sembramos, cosechamos. ¿Sí? Pero cuando no hay sabiduría, las cosas que suceden, lo dejamos que pasen, no la entendemos, significa nada para nosotros. Pero mira en la Biblia. Dice, a ver, a ver, ¿cuánto cosechaste? A ver la comida que te sobró que has traído. Y se empezó a examinar uno de mí y le dije, espérame, dime, dime, dime. Entonces, rápido, rápidamente le digo, ¿dónde has estado? ¿Dónde has estado? ¿Cómo se llama el hombre? ¿Qué es esto? Porque esto no es común. Ella no conocía nada. Por eso una persona que es sabia, como dijo alguien, hasta la llanta que se me revienta del carro, ya sé que Dios es diciéndome algo. Nada me sucede sin casualidad. Por casualidad. Nada. Cuando alguien sabe eso, porque Dios controla el universo. ¿Sí? Ya no hay, ya no hay cosas así de simples. Parece sencillo, piénsalo, hasta la burrita ya no, ya no quería avanzar, se la alzaba ahí en el suelo. Ya no era casualidad, Balazán, si hubiera operado con sabiduría, rápidamente se iba a pensar, ¿qué pasa aquí? Pero no, sacó el palo y empezó el golpe y palo con la pobre burrita. ¿Sí? ¿Qué era? Ahí estaba el cielo, en escena, había descendido el ángel fuerte, con la espada desenvainada. Cuando las cosas cambian, algo está pasando, el mundo sobrenatural está tan cerca, ya sea del lado errado o del lado correcto. ¿Sí? No es casualidad. Entonces simplemente en esa hora uno rápido, ¿qué es que estoy haciendo mal? ¿Sí? Por ejemplo, cuando la persona empieza, entra a una casa, a veces en la cocina, de repente un olor a gas, se le da igual, pero huele raro, revisa las llaves, revisa esto, rápido, está atento, ¿sí? Rápido, sí, a veces uno dice, me di cuenta yo de eso. En otra persona, ¿por qué? Porque conoce ese mundo y sabe las consecuencias y se descuida de eso, ¿sí? Sabe todo eso, entonces no está todo, uno solo huele mal, nomás por acá, echa perfume, echa como ambientador, ambientador con ambientador, ¿sí? Y de pronto prende un fósforo por ahí, pum, todo. ¿Sí? En explosión. Pero el otro rápido está atento, porque ya sabe ese mundo, ya entiende las consecuencias de que esté por ahí fuga de gas o algo. ¿Se da cuenta? Pero de mal, de igual. Es como alguien de repente mira por ahí una cáscara de banano, ¿no? Dice, rápidamente piensa. El otro, ah, lo bota para más adiato, no sé. Pero el otro entiende, ¿no? Esto es, alguien se puede resbalar y todo. Actúa. La sabiduría, sí, opera desde lo más pequeño a lo más grande. Entonces, hay tanto, cuando uno mire esos tipos, cuando uno mire esos tipos en la Biblia, uno se da cuenta, y si le cree a la Palabra de Dios, si le cree, significa que todas las cosas ya están aquí. Porque si nosotros estamos trabajando en la Palabra de Dios, que es el campo de Boaz, ya todo está listo para ti. Porque si Rúdias está en el campo de Boaz, de ahí en adelante lo único que necesita es entendimiento. Para saber qué es lo que está viendo. Que no solamente es alguien bueno que le da agua, alguien bueno que le da comida, mira, hay un plan de redención. Entonces, ya no solo mira la Palabra de Dios de cierta manera, empieza a entender qué actitud tener, ¿sí?, en ese momento. Porque eso es lo que le reveló Noemí. Por eso yo decía siempre, ¿qué pasaría si cada joven empezaría a mirar? Porque cada joven, ¿sí?, tiene algo de bueno. Empezaría a mirar a otro que tiene algo mejor que él, donde él no es mejor. Empezar a trabajar en eso. Es tan agradable a Dios que alguien se humille y no se aferne a su manera de ser y valore lo bueno que Dios, porque lo bueno que otra persona ya tiene, no es él. Es la partecita donde Dios ya está trabajando. Esa partecita donde Dios ya está trabajando mejoró en la persona. Todavía, tal vez hay 100 hectáreas que todavía está feo, ¿sí? Pero ya hay 10 metros cuadrados donde ya está unas tres plantitas ya. Y esa partecita no es casualidad. Esa partecita buena ya es donde Dios está trabajando en esa persona. Porque cuando alguien recibe la palabra de Dios, ya hay algo donde Dios está trabajando. Y eso uno tiene que mirar y lograr darle valor y respeto. Cuando yo respeto eso, esa partecita, estoy respetando a Dios. Y es un trabajo. Y Dios le agrada tanto que también lo hago en ti. Sí, señor, también acá pasa eso. Pásalo para acá. Y luego empiezo a mirar también, ¿quién más hizo algo mejor? ¿Quién más hizo algo mejor? ¿Por qué se hacen ahí a los mundos de los agricultores? Por ejemplo, la gente hace una siembra. Es la misma siembra. Pero el agricultor que invirtió bien, que no quiere fracasar, siempre se va cada dos o tres días a revisar la siembra de los demás. Para compararlo con la de él, para ver qué le falta a la de él, si está mejor realmente, o si hay otra que porque está mejor. Porque si solo ve su siembra, ¿quién sabe? Piensa que todo va bien. De repente ve una planta media amarilla y piensa que es normal. Pero cuando se va a revisar las otras siembras, ¿cómo van? Y si luego está mejor, va y le pregunta, ¿qué le echaste? ¿Cómo lo has hecho aquí? ¿Qué le estás echando? ¿Qué le decida? ¿Qué fertilizante? ¿Qué es esto? Ahora le estoy dando esto a esto. Yo le eché esto, mira por eso. Ah, no. Rápido se va y... ¿Sí? Porque quiere tener éxito. ¿Sí? Quiere tener esto, está revisando la demás pinga, la demás siembra, a ver cómo va. Sobre todo cuando son ciclos cortos, no se confía. Entonces rápido va y lo compara si le está haciendo bien. Entonces es igual. Cada uno de los creyentes tiene una parte que avanzó. Se da cuenta cuando se juntan un poco los hermanos y por inspiración, Por inspiración se encuentran a los viajes y cada uno, uno lleva una cortina, el otro un parlante, el otro un cable, se juntan, arman una reunión. ¿Qué tal si fuera por sabiduría? Porque lo hacen con inspiración algunos todavía. ¿Sí? Y funciona. Porque cada uno tiene una preocupación, una visión de lo que debe estar. Algunos su visión en la cortina, no están pendientes del audio ni nada, la cortina. Es su visión, es su entendimiento. Otros ni cortinas, nada, están mirando los cables. Cable, no más de su mente. ¿Se da cuenta? Otros de las computadoras, sí. Entonces, eso uno debe valorar el uno del otro. Mira cómo es, hermano, ¿sí? Está preocupado, ¿y cómo hace para llevar los cables? ¿Cómo hace el otro para llevar cortinas? ¿Cómo hace el otro? Entonces, las cosas ya están a su alrededor. Solamente cuando sus ojos se le abrieron, dijeron, ¿cómo se llama él? Vos. Le dicen, eso no es cualquiera, ¿sabes quién es él? Te voy a revelar quién es él. ¿No durmió seguro Ruth esta noche? Dios mío, ¿y qué es? ¿Sí? Con razón empezó a entender y seguro empezó a impresionarse. ¿Por qué? Si yo me iba a ir a otro campo, algo me sacó. No sé por qué y no sentía por qué, no sabía por qué. Y luego se dio cuenta, ir a Dios. Dios te va guiándome, Dios mismo, porque pude estar en otro campo, como decían los hermanos. Pudiéramos estar creyendo qué cosa, si no fuera por este mensaje que nos abre la palabra de Dios. Mira, mira lo que cree la gente. Entonces, cuando ella empezó a entender eso, cada día los ojos se abrieron más, su entendimiento más y terminó en matrimonio. Pero, ¿cómo lo daba la Biblia? Que no siempre entendía, se movió solamente mirando, a ver, ¿qué debo hacer? Puedes explicar, está difícil eso. Es fijarme no es un trabajo así de fácil. Si la gente dice, vas a cosechar limones, pues lo ve difícil. Eso que vas a cosechar, ¿eh? Qué bueno, le dijeras, después de la cosecha, vas a rebuscar. Es tu trabajo rebuscar lo que sobró. Uy, hermano, es algo difícil. ¿Sí? Pero ella se puede, bueno, si eso es, voy a tomar esa opción. Y cuando tomó esa opción, mira cómo el Espíritu Santo tomó y lo guió. Porque no había quien lo lleve, pero el Espíritu Santo lo guió al mensajero correcto y el mensajero correcto lo guió al campo correcto. ¿Quién me trajo a este campo? Entonces todo era un plan. ¿Sí? Todo era un plan. Por eso dice la Biblia, Efraín no sabía, pero yo era el que le cuidaba, yo era el que le mantenía, yo era el que le ayudaba, aunque él nunca lo supo. Por eso, hermanos, debemos vigilar qué es lo que pasa. ¿Por qué Dios nos mueve? ¿Por qué nos permite juntarnos? ¿Por qué no puede ser un compañerismo normal, tranquilo, de vecinos nada más? ¿Por qué hermanos de diferentes países, de diferentes lugares? ¿Sí? Que a veces es por circunstancias, por inspiración, pero no entendemos por qué. Pero si fuera con más entendimiento, le sacamos un mayor provecho. ¿Sí? Estuviéramos no mirando conforme a la vista, como dijo Pablo, porque el que mira por vista, dejará de ser. Porque eso permanece, no permanece, pero lo que permanece es lo que no ve la vista. Entonces dijo, no vivimos por vista, sino por fe, porque la fe tiene una vista de largo alcance. Entonces, de esa manera, Ruth no miró por vista, porque por vista, de verdad, que ese pueblo no merecía su respeto, ¿no? Sus insultos merecía aparentemente que le responda igual. Pero luego, entonces, ¿qué hace un creyente? Un creyente no valora a las personas por lo que son o en lo natural, sino por lo que Dios les está confiando. Eso. Porque Dios no está mirando su presente, Dios está mirando el final a donde les va a llevar. Pero con unos todavía tiene el 0,1% de trabajo. Pero uno, cuando lo conoce, Dios sabe que Dios no se va a detener ahí, salvo que la persona diga, basta, suficiente, no quiero más. Y cuando yo conozco a Dios, entonces, bueno, hermano, qué bien, pero, si en este tiempo has logrado eso, no te detengas. Sí. Tal vez, tal vez ya vas a salir de la cisterna, ya. ¿Quién sabe lo que viene ya es la esclavitud, vas a ir a la casa del esclavo, nomás, no te preocupes. Tranquilo, nomás. Y estás ahí, tranquilo, te vas a la cárcel, nada más te vas de ahí aquí, vas a ir al reino, pero vas a llegar. ¿Sí? Entonces, empezaríamos a buscar animar a los hermanos, porque hay millones afuera. Uno dice, mira, este hermano, todavía, mira, tal vez no hay nada bueno, pero mira, ¿cuál nada bueno? Viene a adorar. Aunque sea, levanta las manos, aunque sea, canta un poquito, aunque sea, aplaude medio despacito. Cuando hay otros afuera que están gritando a grande voz en una discoteca, o hablando malas palabras y embriagándose. Y todas esas palabras es una siembra de espíritus cerrados. Pero hay alguien que ya al menos está haciendo una cosa buena de querer adorar a Dios, de querer estar en una atmósfera correcta, y ahí es un punto grande a favor. Y debemos aprender a respetar eso, a valorar eso, y ayudar a que eso no se detenga, a animar que a esa persona dé un paso más. Como un agricultor. Dios dijo, yo te pongo aquí en el huerto para que lo cuides, para que lo labres y lo cuides. ¿Qué significa? Yo te pongo en el grupo de creyentes para que estés, ¿sí? Siempre moviendo el agua que llegue a ellos, ¿sí? Arrancándole la cezaña de alrededor, buscando que siempre esa planta se mantenga absorbiendo su humedad correcta. Eso es tratar con cada creyente siempre buscando el bien de los demás. Esa persona, ¿sí? No necesita decir él que hace grandes cosas. Cada creyente tiene un alma que sabe valorar el aprecio que se le siembra a ella. ¿Dónde está el error de nosotros cuando nosotros caminamos solo pensando en nosotros? Pero Dios dijo, yo te pongo en el huerto, para que cuides el huerto, para que labres el huerto. Cuando yo miro eso, entiendo que es mi responsabilidad sagrada, una oportunidad gloriosa de ayudar a que el huerto de Dios, cada plantita que todavía no dan su bruto, algunos son hojitas nada más todavía, algunos recién están apareciendo, ayudar a que un poquito le, digo Pablo, yo tal vez soy el que riega, le trae un poquito de agua, le arranca esas hierbas y le dice plantita, tranquila, mira, la de allá está grande, así vas a llegar tú. No te desanimes, tus hojitas todavía son de nacimiento, pero mira, la que está al otro lado, así vas a llegar a tú, así empezó la de allá, esa grande empezó como tú. siempre apuntarlo a las plantitas a algo más grande, siempre buscar mover los creyentes a una influencia mayor de la que están, siempre, si yo no soy la influencia mayor para él, oye hermano, ven, vamos a visitar a tal hermano que sea que es una influencia mayor para ti, para mí, sabiduría para mover a la gente a lo que dará de ellos una obra maestra de Dios para moverlos al compañerismo correcto, mira, lees este libro, mira, lees esta parte, mira, lees este mensaje, mira, lees este hermano, lees, luego compartimos, yo saco algunas, pues sacas otras, parece sencillo, es al amor, pero es por sabiduría que Ruth, por entendimiento, Ruth llegó a donde llegó, antes de eso, solamente para ella era, oye, qué bonita comida, y mira, me encontré un montón de espigas, se les cayó, tal vez, tal vez me han dicho a otra vez, qué tontos los cegadores, mira cómo se les caen las espigas, qué suerte tengo, no era nada de suerte, era todo un plan, escondido, secreto, plan de bondad, plan de bien, oye, mira los cegadores, ya están, oye, si los belgueños los bota, porque mira, están que dejan bastante espigas, y tal vez lo vio así, pero no de mí, le dijo, no, esto no es así, cuéntame, lo dijo, cómo es, dónde has estado, ¿sí? Entonces, hermanos, ¿por qué Dios nos permite tener este compañero un paréntesis sencillo? Los hermanos de tantos lugares, tantos países, que no solamente una viejita, sino quieren dar un tiempo, pasar un tiempo con nosotros, cuando no hay entendimiento, no sacan provecho ellos ni nosotros, los hermanos, pero cuando hay sabiduría, las cosas cambian, la vida del creyente no es igual, porque si no hubiera habido sabiduría, lo único que va a sacar Ruth, más comidita tal vez, más agua, más bendiciones, pero no redención, y esa es la opción de nosotros, redención, para eso viene el misterio de Dios, ¿sí? Porque si no estamos contentos con algo de la palabra de Dios, porque no entendemos lo que es redención, pero redención solamente es por unidad perfecta con toda la palabra de Dios, no en la mente, en el corazón, y ese es un trabajo, adquiere sabiduría, entonces necesitamos nosotros trabajar en la manera individual, pero sabiamente, buscar el compañerismo que esté más alto que el de nosotros, con sinceridad, no con complejos, justamente a veces Dios va a permitir que el que está más alto sea el que me cae mal, ¿sí? A ver, ¿qué he decidido? Si más grande es mi rencor que la palabra de Dios, o alguien al que le caigo mal, ¿sí? ¿Se da cuenta cuánto tiempo Judas hasta públicamente ya hablaba mal de Jesús? Piense el insulto que le hizo cuando lo ungieron a Jesús, dijo, ¿por qué tanto desperdicio? O sea, mira, qué insulto, qué insulto que le dio a Jesús, ¿por qué tanto desperdicio? O sea, ¿qué desperdicio gastar en Jesús? Todo humilde Jesús dijo, no, no la trates mal a ella, porque no la dijo a Jesús, le dijo, están desperdiciando en ti, no, pues, le dijo a ella de frente, delante de todos, y dice la Biblia que muchos discípulos estuvieron de acuerdo con él, porque si algunos estuvieran en desacuerdo y dijeron, sí, ¿por qué tanto desperdicio? Jesús le dijo, déjala, no la trates mal, ella la ha hecho con mi sepultura, explicándole todavía. ¿Cuánto dinero no le costó, Ahí lo que te hicieron de la manera. Deberíamos dar a los pobres, ¿eh? Si es un insulto que le dio directo a Jesús y él no se molestó, no le quitó el cargo, ¿sí? Sustraía y no le reclamaba. ¿Qué le parece? ¿Sí? Porque esas cosas vienen a propósito para que seamos victoriosos. En actuar como él actúa con nosotros. Le fallamos, nunca vino y nos gritó, ¿y hasta cuándo vas a ver la paliza que te voy a dar por fallarme? Los papás gritamos así. Él nunca vino y nos gritó así. Vino y nos dijo, mire el bautismo, mire hay un profeta, vino a buscar, enfocarnos en la verdad. Y mientras más estudiamos, recién nos damos cuenta cuánto les hemos ofendido. Porque al principio no es normal, uno, ahora sé que hay un profeta y voy a condenar las denominaciones. Eso nada más pensado. Pero luego la palabra de Dios nos lleva a nuestra fiesta de expiación para lograr ver cómo tanto le hicimos daño a él. Entonces ya no caminamos, ya no caminamos bajo el ungimiento del enemigo, sino bajo la enseñanza de Jesús. No mirando la paja de los demás, sino la vida que está en nosotros. ¿Sí? Y mirando lo bueno que ya Cristo está trabajando en alguien. Y de esa manera ayudar a eso. Porque estamos ayudando de todo modo, bien a Jesús o bien al enemigo. es una oportunidad gloriosa que tenemos. No es casualidad. Yo me acuerdo cuando empezamos aquí que si este Dios guiándonos, si este Dios buscando este lugar. Pues prepárense. Va a venir manos de muchos lugares, muchos países, porque esa es su característica. Esa es la profecía. ¿Sí? Dirá, yo traeré del norte donde le lees y yo lo he, es urgente. Y dirás, ¿y es? ¿Dónde está? ¿Quién es todo? Sí. Entonces, es una realidad la que Dios nos permite tener. Hermanos, tantos lugares que nos juntamos, tenemos compañerismo, pero tiene que haber una razón, ¿por qué? Tiene que haber un para qué. Y a veces uno no se pregunta el por qué. Uno no se pregunta ¿para qué es esto, Señor? Obviamente, pasamos tiempo juntos, compartimos, si quieres, trabajamos juntos, pero tiene que haber una razón, ¿por qué? Del lado de Dios, para sacarle provecho. ¿Sí? Por eso vos le dijo, júntate con mis criadas. ¿Y por qué? Porque un día ellos al conocerte y al saber los resultados en ti, necesito un día ese veredicto te va a colocar en redención. Usted tiene que atender eso. Tiene que entender que el veredicto del pueblo de Dios sí cuenta. ¿Sí? Cuando usted entiende eso, se mueve, entra en compañerismo, usted tiene que entender, esto es para que quede registrado mi testimonio, mi comportamiento, mi actitud. Un día yo puedo que me voy de aquí, pero mi comportamiento va a quedar en el juicio de ellos, en el pensamiento de ellos. y eso va a ser, te va a ser tenido en cuenta ya, porque eso es lo que vos le dijo, reposa porque todo mi pueblo sabe que tú eres mujer virtuosa. Porque ella estuvo ahí, primero le pidió, quédate con mis criadas, con mi gente. Lo último que le dijo, ahora sí descansa porque mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Y si es que depende mucho hermanos de que entendamos la importancia de la sabiduría en nuestra actitud, en nuestra forma de ver, en nuestra forma de dar el valor a las cosas. Y no solamente estar atados a ese concepto de alegría si va bien y de resentimiento, de enojo, de ira si va mal. Sino que entremos algún entendimiento donde sepamos todas las cosas ayudan a bien. Las malas vienen para decirme que algo estoy haciendo mal. Sí, las buenas vienen para decirme que algo hice bien. A ver, voy a ver que hice bien para hacerlo. Si lo hice una vez voy a hacer 10 veces más. Sí. Pero cuando uno estudia le fue bien en algo y nunca más le va bien porque no estudió que fue la causa para que le vaya bien. Y Ando repitió eso porque pensó que fue buena suerte. Pero cuando hay sabiduría uno entiende que todo eso todo tiene razón. Es como uno examinando la comida, examinando todo. Aleluya. Dice que necesitamos nada más que nuestros ojos se hablan a nuestro alrededor. ¿Todo estaba ahí? O sea, todo lo que Ruth conocía había visto y con todo lo que se había relacionado era todo lo que necesitaba. Pero recuerda, con todo eso seguía todavía en pobreza, en desgracia y contenta con migajas. ¿Sí? Ay, me dieron un poco de comida y me sobró mirar acá y otra vez voy a mendigar y otra vez porque no sabía porque Ruth no le dijo todo al principio. Al final sí ya le soltó. Ahora sí dijo voy a buscar un hogar para ti. ¿Que no me habías dicho que yo no tengo posibilidad? ¿Sí? Todo tiene su tiempo. Por eso Dios dijo busque el reino de Dios y justicia las demás cosas serán añadidas. ¿Sí? Hay una ley por donde uno empezará. Aleluya. Sí. Sí. Sí.